¿Qué tal? En este video te voy a enseñar cómo utilizar el dibujo, esta herramienta de dibujo que trae Word, para introducir ecuaciones de una manera rápida. Primero debo aclarar que esta herramienta la traen las versiones de Word 2016, 2019 y el Office 365. Bueno, vamos a la pestaña dibujar y aquí voy a comentar rápidamente que tengo esta herramienta, selecciono algunos de estos lápices, este es el área de lápices, selecciono uno por ejemplo y con el mouse puedo dibujar trazos. También utilizar el touch, puedo seleccionar aquí este y utilizar también para dibujar. Puedo seleccionar aquí y utilizar algún otro color o inclusive utilizar alguno de los efectos, pudiera ser este de esta manera. Otra herramienta muy útil es esta que es convertir entrada de lápiz en forma, la seleccionamos, seleccionamos un tipo de lápiz y voy a hacer aquí un trazo, tiene que estar aquí seleccionado. Ya está el lápiz y automáticamente se convierte en una forma. Una elipse, un círculo, un trapecio o cualquier cosa que se desee. Si queremos eliminar algo, vamos aquí con el borrador. Aparece la gomita. Que ahora te quiero mostrar es esto, que es entrada de lápiz de matemáticas. Voy a ingresar una ecuación. Lo hago con el mouse. Si tienes una pantalla táctil con el dedo y le damos clic en insertar. Y automáticamente como puedes ver, se inserta la ecuación. Otra vez. Voy aquí a entrada. Y ahí está otro ejemplo. En este caso, quiero que este numerador sea 6. Puedo utilizar esta herramienta que se llama seleccionar y corregir. Selecciono ahí, selecciono en el símbolo y me aparece aquí el número 6. Y entonces ya se cambia automáticamente aquí, en la vista previa. Si quiero borrar algo, le doy clic aquí en borrar y lo elimino. Y ya puedo escribir lo que yo quiera. Y ahí está. De esa manera se pueden insertar ecuaciones. También hay otra forma. Vamos aquí a la pestaña insertar. Vamos al apartado ecuación. Selecciono. Y aquí dice escriba la ecuación. Puedo utilizar aquí estas estructuras. O me voy acá donde dice entrada del lápiz de ecuación. Y también me aparece esa opción. Con el mouse. O con el dedo. Empezar. A dibujar. Y automáticamente tenemos ahí la ecuación. Pues eso es todo. Espero te sea de utilidad esta información. De ser así, coméntame y comparte el video. Gracias. 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 Gracias.